Derechito al vicio, somos RDC Cine desde Villacrespo. Una sola cuadra directamente desde el subte de Malabé nos encontramos con Anime Art. Un local que a pesar de haber sufrido de algunas estafas el mes pasado, sigue abierto como si nada para que puedas llenarte de vicio Villacrespo. Claro que sí, para que patotes todo Villacrespo con tus mangas favoritos y con tus productos más frikis que puedas encontrar en este barrio. Vamos a ver que de un lado nos encontramos con todos los mangas de la semana, las últimas novedades, algunos funquillos muy copados, tenés ahí incluso Key Pocket y la cajita de Death Note. Y además tienen sus puestos de ventas, ¿cuáles son los puestos más vendidos? Tenés ahí Ojinoko, Parasite y una vez que entramos, de un lado nos vamos a encontrar todas las pilas de manguitas y del otro tenés pines, accesorios, posters, ahí tenés algunas figurillas de Demon Slayer, tenés algunos de Enjin Impact, tenés al hombre motosierra y las remeras de diferentes tamaños para tu novio otaku, claro que sí, que eres una novia esquizo, comprarle una, una novia BL, comprarle otra o si no tenés ahí personajes de My Hero Academia, algunos equipos que copaditos, tenés incluso separadores para tu cuaderno o stickers para tus, para ir al colegio con de todo. Y ahí las carpetas de mangas, las carpetas de animes favoritos como Jujutsu Keisen, los posters que salían de Ibrea y vamos a echarle un vistazo que mercatienen. Ahí tenés por ejemplo los domitos de Beck, algunos de cosas, una promo, una promo donde te podés llevar una postal comprando cuatro manguitas. Ahí tenemos todo de Attack on Titan, Monster, Vinland Saga, 20th Century Boys, tenés Sakamoto's Days, también de Ibrea, Real número 1, Slam Dunk, tenés ahí también Blue Lock, Haikyuu, Blue Box al lado, ahí metido en el medio, otros tomitos también de Tokyo Revengers, a ver qué más, Demon Slayer por un lado, tenés ahí algunas cositas de My Hero Academia, más en el fondo hay más manguitas, Noragami, algunos tomos sueltos también de Kimono Shigen, tenés mucho de Naruto, las novelas de Naruto, los de Sol y Tertorni Press, Atom también que está muy copado, Fire Force de Panini, tenés varios tomitos, más carpetitas, a ver qué más, más Merkita, claro que sí, tenés muchos cómics, algunos cómics por ahí, nos encontramos también a Last Order también de Alita, y algunos pines en promociones, arriba tenés, uh, lo tenés sin Rivera, lo tenés a Shiryu sin Rivera, los tomitos de Berserk, por ahí me copan al lado de Vagabond, tenés los de Vacuman, los de Deathknot, a ver qué más, Yoyos, Bizarre Adventure junto con, junto con algunos de Bleach, los Dragon Ball a color, tenés un par de tomitos, Fairy Tail a los primeros tomos de las últimas revisiones, algunos tomos unitarios también, algunos de Amor, Uchovitz, que tendríamos que leerlo, Uchovitz, que está genialoso, ahí tenés algunos sueltos de, algunos sueltos de Sailor Moon, tenés las de Carcaptor Sakura, de sus ediciones más copadas, las Claire Cargen también, algunas tacitas para acompañar, tu mate cocido lleno de vicio, claro que sí, tenés el artbook de Jujutsu Kaisen, que está bueno, está bueno el fanbook, algunos de Takagi, Takagi, la del colegio, Yu-Gi-Oh, que estamos reseñando, y algunas postales chiquititas, y tus mangas que te recomiendan leer, por ejemplo a Beck, y todo esto y más, lo encontrás en Villa Crespo, así que, hacenos caso, no le hagas caso a estafadores, metete de lleno en Villa Crespo, si estás acá, date una vuelta, y en Anime Art, te vas a encontrar todo esto, todas las semanas. ¡Gracias!